La persona se desvivía por ti o estaba interesado y de pronto ya no te llama o ya no está presente, ya está como que distraído, ya no le interesa pasar tiempo contigo, lo que sea. Y eso nos pega en el ego, porque el ego lo que hace es que, como naturalmente el ego se siente el centro del universo, cree que todo lo que hacen las demás personas tiene que ver con él o con ella y entonces dice, es que entonces no soy suficiente. Vamos a aprender cómo resolver esto. Ustedes lo saben, yo no soy fan de controlar las cosas ni de manipular a las personas para que hagan eso, yo sí soy fan de la influencia y que realmente si desarrollamos una buena influencia en nuestras relaciones, podemos mantener la atracción y el amor y el cariño y la pasión alta. Si lo hemos visto una y otra vez, son los temas que hablamos en nuestros programas, como mi placa de relaciones y conexión, como en el efecto irresistible, como en amor superior, etcétera, etcétera. Y claro que se puede, es lo más importante que quiero que tienes, que claro que se puede influir positivamente en una relación, recuperar ese poder personal que hacía que las personas babearan por ti al principio de la relación. Claro que se puede, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas bien, bien importantes. Y créeme, sé lo que se siente. A veces la indiferencia de una persona nos pega, nos mata porque nos pega en el ego. Cuando sientes que no estás recibiendo el trato, el cariño, el amor o los detalles o lo que sea que tú crees que es necesario para mantener el amor en una relación. Cuando la persona es indiferente contigo y tú das todo de ti y no te sientes valorado en una relación o sientes como que has perdido tu capacidad para atraer a la persona. Antes como que si la persona se desvivía por ti o estaba interesado y de pronto ya no te llama o ya no está presente, ya está como que distraído, ya no le interesa pasar tiempo contigo, lo que sea. Y eso nos pega en el ego, porque el ego lo que hace es que como naturalmente el ego se siente el centro del universo, cree que todo lo que hacen las demás personas tiene que ver con él o con ella. Y entonces dice es que entonces no soy suficiente, entonces no soy importante, entonces no valgo, entonces no soy guapa, no soy guapo, entonces no soy divertido, entonces no soy. Y empezamos a hacer que todo eso se trate de nosotros y baja nuestra autoestima. Vamos a aprender cómo resolver esto sin tener que recurrir a comportamientos irracionales, reactivos, defensivos, de reclamar o pelear o lo que sea. Ahí te va la regla principal, lo más importante. Es que nadie va a ser más cariñoso o romántico o comprometido solo para satisfacerte. Ok, eso es de lo más importante, que cada quien está viviendo su experiencia de vida para ellos mismos, incluyendo de a ti. Entonces nadie más va a volverse cariñoso solo para satisfacerte o nadie más va a ser detallista o romántico solo para satisfacerte. Eso de hecho viene del ego, querer que alguien más cambie para satisfacerme, eso viene del ego. No, las personas van a cambiar y van a cambiar su comportamiento y lo que sea que pase en su cabeza cuando ellos sientan que hay una congruencia entre el hacer eso y lograr un ideal que ellos tienen. Vamos a hablar de eso en un momento para que me entiendas. Pero el punto es que muchas personas dicen, quiero que sea más romántico conmigo. Antes era bien romántico y detallista, ya no lo es. Antes era más comprometido, ya no lo es. O las personas no se comprometen conmigo, lo que sea. Y hablamos de romance, ¿no? Y hay que entender algo que el romance, el romance solo es un comportamiento, es un efecto. La pregunta aquí, lo importante es, ¿cuál es la causa del romance? ¿Qué es lo que hace que una persona quiera ser romántico? ¿Qué es lo que hace que una persona quiera ser detallista y cariñosa? El romance es un comportamiento que viene de un sentimiento. ¿Cuántos de ustedes han sentido algo que los inspira a ser románticos? No son románticos porque la sociedad lo exige. No son románticos porque la pareja lo pide, ¿verdad? Es porque le nace. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creamos ese sentimiento? Bueno, pues para eso te voy a dar tres tips ninja el día de hoy. Para recuperar ese poder de atracción y emoción, esa influencia que tenemos en las personas que queremos. El primero de estos tips ninja reglas de oro es deja de enfocarte en el físico y en el romance. Deja de creer que tal vez si me pongo guapo, guapa, me visto más sexy, la persona va a querer ser más romántica conmigo. Porque eso es lo que nos dicen las películas y lo que nos dicen las caricaturas y las revistas y los amigos y en general, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes conocen a alguien? Y vamos a hablar muchísimo de esto en el curso, en el curso gratuito que les voy a dar, que estamos grabando. ¿Cuántos de ustedes han visto a personas, o incluso ustedes mismos, que son personas muy atractivas, pero que no les va bien atrayendo a las personas? O sea, que causar impacto inicial, atracción inicial, que te volteen a ver, eso no es difícil, ¿sabes? No importa qué tan guapo, guapa seas, la verdad es que llamar atención y causar un impacto inicial, que es lo que hace nuestro físico, ni siquiera es difícil. Si sabes hacerlo, si sabes, si te sacas partido, tu imagen, te arreglas, haces ejercicio, lo que sea, ni siquiera es difícil. Pero ¿cuántas personas increíblemente atractivas allá afuera ves que no les va bien en el amor, verdad? Entonces, no, deja de enfocarte en el físico y deja de enfocarte tanto en el romance. De hecho, hay tres niveles de atracción de los que vamos a hablar en el curso. Te voy a decir cuáles son aquí. El primero es la atracción primitiva. Sí, es física, es hormonal, es sexual, pero cuando las relaciones no pasan de ahí, ¿qué pasa? Cuando no hay los otros dos niveles, ¿qué pasa? Es que nada más me quiere para sexo. Nada más cuando quiere sexo me llama. Es que la relación es muy sexual, pero no hay más allá. No hablamos de un compromiso, no hablamos de, ajá, es lo que pasa cuando la atracción se mantiene solo a ese nivel. Por eso muchas personas muy atractivas no tienen buenas relaciones, ¿verdad? Siguiente, el segundo nivel es la atracción emocional. Es la que tiene que ver con el significado que le damos. Ya no nada más es hormonas y reproducción, es significado. De ahí viene gran parte del romance, ¿sabes? El significado que la persona tiene para mí. Pero si la persona no tiene un gran significado para mí, si yo no veo a través de esa persona un camino para lograr mis objetivos, mis ideales, mis sueños, mis lo que sea, en ese aspecto, difícilmente voy a darle suficiente significado como para ser romántico y querer conquistarlo o conquistarla. Sobre todo si ya nos dimos a la cama, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, por cierto. Aquí no estamos juzgando a nadie. Solo estamos diciendo que cuando no hay una capa más arriba, un nivel más allá, es difícil que esa relación o esa atracción trascienda, ¿va? Y el tercer nivel es la atracción trascendental, energética. Es la parte que tiene que ver con... ¿Alguna vez has sentido que alguien te inspira a ser mejor persona? Que alguien tiene ese no sé qué que te hace querer ser mejor. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a hacer ejercicio por alguien? O han mejorado como personas por agradarle a alguien o lo que sea. Y dices, es que esta persona me inspira a yo ser mejor. Me inspira a yo crecer, a trascender, a sanar mis propias cosas, mi bullshit mental y demás. ¿Verdad? Sí, bueno, eso es lo que llamamos atracción trascendental. Tiene que ver con la manera en que nuestros cuerpos energéticos se embonan. La manera en que esa persona tiene que ver en nuestra propia evolución. El propósito que esa persona tiene en nuestras vidas de crecimiento. Más allá de nuestros vacíos emociones. Más allá de nuestros genes y atracción primitiva y romance. ¿Verdad? Cuando no sabemos activar esa parte. Porque esa parte es la que hace que relaciones se mantengan comprometidas y atraídas con los años y años y años. ¿Ok? Vamos a hablar mucho sobre eso en ese curso. Eso va a ser el enfoque principal, de hecho. Pero date cuenta que son tres cosas, son tres niveles. Y muchas veces nos enfocamos en el más primitivo, el más básico. El si me veo guapa, si estoy sexy, si le enseño las boobies, si no, si tengo el coche, el dinero, si la... Y no. ¿Sabes? Eso es claro. Voltear miradas ni siquiera es difícil. El reto aquí es, oye, ¿qué tan atractivo estás siendo a largo plazo? ¿Verdad? Entonces deja de enfocarte en ese nivel básico. Y empieza a enfocarte más en lo que llevas adentro. Y no me refiero a ahí porque tiene un interior bonito. No, en tu propio trabajo personal, interior como persona que quiere desarrollarse y crecer. ¿Y cómo inspiras ese mismo crecimiento en las demás personas? Número dos. Deja de creer, y te lo digo con mucho amor, con mucho cariño, pero muy directamente. Deja de creer que el amor es todo igual y que tiene que darse según tus expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos, es que Enrique, esa persona no es romántico conmigo. Y no se dan cuenta que realmente lo que están tratando de hacer es que esa persona se comporte como lo hacía el galán de la película. Es que esta persona no es sexual conmigo porque están esperando que se comporte como la estrella porno. Y no nos damos cuenta que esas cosas, sí, están allá afuera y ese entretenimiento ahí está. Y está diseñado para sobre estimularnos y crear una sensación de un ideal que no está aquí en la vida real. ¿Verdad? Y entonces tenemos esas expectativas, ya vamos a nuestra relación y decimos, es que esto no es como las películas. Es que esto no es como la revista dice que debería de ser. Es que no tengo sexo 3.5 veces a la semana, como dice la revista. Y pues empezamos a crear esas expectativas irreales de lo que debería de ser el amor. Y más allá de eso, no nos damos cuenta que las personas expresamos amor de diferente manera. Es que Enrique, es normal que una persona sea fría y seca y demás. Bueno, tú no sabes qué vivió en su infancia, tú no sabes cuáles son sus inseguridades, tú no sabes ahora. Eso no quiere decir que tú tengas que darte y tolerar lo que no quieras tolerar, pero date cuenta que las personas amamos de diferente manera. Y no, solo porque para ti mandar un mensajito de buenos días a la persona es amor. Eso no quiere decir que esa persona ame igual. Entonces, muchas veces cuando para mí el que la persona me escriba todos los días y me diga buenos días, guapo o bonita o lo que sea. Y eso para mí es amor. Eso no quiere decir que eso sea amor para otra persona. Tal vez tú le mandas tus mensajitos de buenos días y a la persona le da igual. Porque para ellos el amor no se ve así. El amor se ve más como quiero cuidarte y protegerte. O quiero ser de utilidad, de servicio para ti. Quiero ayudarte a hacer cosas. O quiero decirte cosas bonitas en persona. No me interesa mandarte mensajitos porque eso no significa nada para mí. Hay muchas maneras de expresar amor. Y a veces lo que quisiéramos es que las personas expresaran amor con nosotros como nosotros lo hacemos con las personas. Y muchas veces y erróneamente creemos que porque nosotros hacemos cosas en la relación y la otra persona no hace lo mismo que no nos aman. Cuando no sabemos. Hay un libro buenísimo que se llama Los cinco lenguajes del amor que pueden leer. Pero de verdad hay que aprender que por lo menos entender que el amor no se ve igual para todos. Y que muchas veces estamos idealizando lo que es el amor o lo que es el sexo o lo que es la pasión. Cuando no hay un ideal. La pregunta es tú. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres expresarte? No que te dijeron que era lo correcto o lo incorrecto. Entonces el segundo tip. ¿Cuánto si ustedes se identificaron con ese? Créanme. Yo he pasado por ahí. Haciendo conciencia de esto. Es lo que en mi tribu eleva. Hay un concepto que llamamos encender la antorcha. Cuando empezamos a entender que mi forma de amar no es la única. Que mi forma de percibir el mundo no es la única. Que mi forma de que no soy el protagonista de la película. Hay ocho mil millones de protagonistas allá afuera de sus propias películas. Eso le llamamos encender la antorcha y expandir nuestra conciencia. Y eso sana tantas cosas y nos vuelve tan atractivos en nuestras relaciones. Tú vas a decir ¿por qué? Porque muchas personas me dicen es que ¿por qué las personas no se comprometen conmigo? ¿Por qué ya no son cariñosas conmigo o lo que sea? Y yo les digo hay dos tipos de compromiso. Y date cuenta que todo el compromiso de alguien hacia ti o cariño o amor o pasión de alguien hacia ti. Y tiene que ver con ellos, no contigo. Una persona me decía que se sentía mal porque la persona ya no la amaba. Dices que estoy muy triste y muy frustrada porque esa persona ya no me ama. Y yo les digo ¿por qué tu felicidad estaría basada en lo que alguien más siente o no siente? Si lo que sienten es para ellos. Cuando alguien te ama no lo hace por ti. No tiene nada que ver contigo. Cuando alguien te ama lo hace porque ellos perciben un ideal. O porque ellos perciben algo. Quieren obtener algún beneficio. No te aman por ti. Esa es una de las más grandes ilusiones que creemos en el amor. Que las personas te aman por ti. No te aman como un acto de servicio hacia ti o un favor hacia ti. Te aman por ellos. ¿Sí? Entonces todo tiene que ver con ellos. Si una persona se compromete contigo es por ellos. No lo hace por ti. Ellos viven para ellos así como tú vives para ti. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de compromiso. Te voy a decir cuáles son. El primero es el compromiso que viene del miedo. ¿A qué me refiero? A que muchas veces hacemos cosas solo para satisfacer a una persona que se enoja si no lo hago. ¿Cuánto de ustedes han hecho eso? Ay, es que si no le mando el mensajito y no se lo contesto luego, luego se va a enojar. Así que pues tengo que hacerlo. Y eso que genera actuación. Tú no quieres a alguien que está actuando en tu relación o sí. Pero muchas veces nos damos cuenta cómo esos vacíos que percibimos, esos miedos, lo que hacen es que reclamemos o tratemos de controlar. Y eso hace que la persona, como nos tiene miedo, pues empiece a actuar. Ese es el compromiso falso. Oye, mira, pues tú ya te pusiste el anillo, ya firmaste el papel, así que ahora tienes que serme fiel y tienes que amarme y para toda la vida. O si no, te va mal. Y entonces la persona es como, bueno, pues sí, ¿verdad? Voy a tener que hacer esto. ¿Cuánto de ustedes se han sentido así en una relación? Y número dos, está el verdadero, el compromiso real, el amor y el cariño real. A la tribu y leva la llamamos el amor superior. ¿Qué es el amor superior? El amor superior es el que viene de nuestros valores superiores. Valores superiores como la contribución, como el cariño, como el reto, como la contribución y el crecimiento. Ajá. Básicamente lo que te estoy diciendo es que una persona se va a volver más cariñosa contigo y más comprometida cuando perciba que tú eres un camino para su crecimiento. Como lo mencionábamos hace un ratito. Si tú no representas un reto de crecimiento personal para la persona, no le inspiras esas cosas, va a ser difícil que la persona quiera comprometerse. Y muchas personas me dicen, ay, es que Enrique, hoy en día los hombres o las mujeres no quieren comprometerse, no quieren relaciones serias. Ajá. Y luego después de un ratito ves a esa persona que está casada y con hijos, feliz, ¿verdad? Y muchas veces confundimos el la gente no quiere comprometerse con la gente no ha querido comprometerse conmigo. Y esto no quiere decir que hay algo mal contigo. Simplemente que no hemos aprendido a activar esos niveles superiores de atracción. Y esto no quiere decir que hay algo mal contigo.